Frente a tribunales, ha finalizado hace minutos una audiencia que se llevó a cabo por la causa de Diego Román. Estamos con el abogado de la mamá, de Diego Román, el doctor Dionisio Ayala. También está María, la mamá de Diego. Dionisio, buen día. Bueno, audiencia importante la de hoy, también la que se viene mañana. ¿Qué detalle nos puede contar de esta audiencia que se ve aquí en los tribunales tantas vecinos? Buen día. Sí, importante por el hecho de que aquí hoy analizamos el tema de la utilización de la totalidad de las muestras para hacer un estudio de ADN genético, de los cuales habían solicitado, ¿no es cierto?, del Cuerpo Médico de Genética de Capital Federal, la utilización de la totalidad de las muestras. Por lo tanto, nosotros nos estamos poniendo, por el hecho de que en el principal estamos poniendo el estudio de los muestras para el ADN, posible que los tejos son posteriores, son otros tipos de investigación que se está realizando. Aquí lo único que se hace de referencia al Ministerio Público es que se ha encontrado un cierto elemento filosófico, de los cuales a nosotros nos lleva a analizar y a interpretar que van a ser el resultado perfectamente como las muestras encontradas de los perros. Pero no se investiga la muestra de sangre, de lina, tampoco todo lo que es los elementos de muestra, que se ha tratado de la uña de Eguito, de Román, y de otro exceso, a anal, que no se encontró según el Detalle de Mérito de Capital Federal. Por lo tanto, nos parece que es una irregularidad, una exigencia, una inexistencia que está para continuar con una medida de esta naturaleza. ¿Se encontró, Nacho? Perdón, perdón. Preguntale quién es que no se encontró, que no entendí. ¿A qué le paso para que pueda hablar con el doctor Elviz y le pregunte bien el de la suya? Dionisio, Luis, Luis, Dionisio, buen día. Luis, ponemos en alta voz, en alta voz. Dionisio, ¿me escucha bien cerquita del oído? Sí, sí, ahí se escucha, Luis. Bueno, breve, gracias por estar con Aire de Santa Fe. ¿Qué es lo que no se encontró, que nos quedó duda con los chicos acá de la mesa? No se encontró, no sé, el isopado anal de los padres. Hay un informe de un biólogo perito de la PBI que fue elevado en su momento el día 10 de julio del 2019, en donde él denuncia precisamente que los elementos demuestran que fue elevado sin precinto. Por lo tanto, la cadena de seguridad no estaba en condiciones como para hacer un estudio de ADN de alta jerarquía, no es cierto, como pretende el Ministerio Público de la Comisión. Increíble, doctor, lo que está diciendo. O sea, está diciendo que no se preservaron las pruebas. O sea, de un caso súper resonante que fue en Noticia Nacional, no se cuidaron las pruebas, no tenían precinto la preservación de los elementos más importantes. Sí, eso es, y no solamente lo dice, lo digo yo, sino que lo dice el informe del biólogo Alejandro Daniel Silván, que es un perito de la PBI, que en su momento elevó el informe al Ministerio Público de la Acusación, pero sin embargo no le tomaron en cuenta y hacen otro informe, que fue, que es donde ellos se están manejando, que es de fecha 3 de noviembre del 2019, de los cuales me parece que es absurdo lo que están haciendo por el hecho de que no se está tomando en cuenta la importancia que tienen más fundamentalmente, no es cierto, en un estudio de ADN donde la preservación de la muestra es importante y fundamentalmente en la cadena de custodia. Perdón, perdón, doctor, yo no creo, perdón, es mi opinión, perdón, 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 me tienen cansado con que no se dieron cuenta, con que esto, yo no creo en las casualidades, así que no se dieron cuenta. A mí es muy raro esto, hay un doctor como Pimpinela que un día te dice, nunca vi un caso tan grave en mis 3.000 años, perdón, casos que me tocó hablar o investigar y después no lo dejan hablar. Ahora resulta que un biólogo le dice, no, se olvidaron esto. A mí estas casualidades, ¿saben lo que me hacen? Es generar cada vez mayor incertidumbre y dudas en cuanto a este caso. Y voy a morir, voy a morir luchando, sabiendo que acá en la radio hay posiciones opuestas y que cada uno puede plantear lo que quiera, puede plantear lo que quiera, pero yo en esta, como en el caso Varaldo que me jugué, hasta saben dónde me jugué con el caso Varaldo de Esperanza, el chiquito violado, violado, porque lo voy a decir, violado por los abuelos y por el tío, que si no hubiéramos tomado la decisión de acá, de la radio, yo tomé la decisión, ¿saben dónde terminaba? Con los dos libres y el tío libre, porque la justicia andaba ahí entre San Juan y Mendoza y el famoso doctor Hauchen, que todavía me falta iniciarle una acción judicial por injurias y calumnias, que la pienso hacer, Hauchen, no se crean que es el líder. Hauchen es una persona más, como cualquiera. Yo soy uno cualquiera, Facundo es uno cualquiera, el doctor Dionisio Ayala es uno cualquiera, no porque seamos abogados, periodistas, somos personas comunes, comunes. Ahora cuando se la creen y en el mundo de la justicia, no, cuidado, que tiene esto, que el otro, no, 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 hay que demostrar las cosas. Entonces, este caso, este caso sigue sembrando dudas y voy a insistir hasta donde pueda y hasta donde podamos llegar a la verdad. ¿Quién mató a Dionisio, a Dionisio Román y qué hay atrás que no se puede llegar a la verdad? Luisito, fíjate vos, que al utilizar la totalidad de la muestra, como lo está pedido el ministerio, prácticamente van a dejar impune a los otros, a los otros imputados que la señora Soledad Salteño, que es pariente de Liliana Salteño, la madre Feridillo, lo ha denunciado con nombre y apellido y también lo ha denunciado el padre de Julio Román, de los cuales tienen una responsabilidad. Nunca fueron investigados y por lo tanto van a quedar impune porque se van a usar la totalidad de la muestra, ¿no? Y no vamos a tener prácticamente nada como para hacer un contexto posterior en el caso de que, porque estamos solicitando el cambio de fiscal para que la rie un poco, le diga, bueno, señores, por moral, por ética, salgo de la causa para que el fiscal investigue. Sin embargo, eso no es así. Eso es el gran problema. Y además, también otra coincidencia en cuanto a tu opinión, Luis. Yo he solicitado la copia de la audiencia de la señora Soledad Salteño, en donde responsabiliza a la madre, a la madrastra de Diego Román y al señor Román y a la otra gente, pero lamentablemente, según la secretaria del doctor Marci, la señorita Vanessa Morfesi, señaló, me dijo que no se pudo grabar la totalidad... Ah, no, no, no. Entonces, que alguien que vaya contra el doctor Marci, doctor Marci me tiene agotado ya con estas cuestiones. Primero, no le da ningún reportaje a la prensa. Usted me dice, sí tiene derecho. Bueno, pero yo les pago. Yo soy un contribuyente con mi impuesto. Y no puede ser que un juez no se, no habilite la posibilidad de que se hable, charle o pregunte. Porque somos un medio serio que trata de buscar la verdad. Y resulta que con el doctor Marci, que con todo respeto se lo digo, es imposible acceder a una información. Y ahora, me dicen que no pudieron grabar la totalidad de la exposición. Entonces, que alguien se haga responsable. Que alguien se haga responsable, Dionisio. Dionisio, que alguien se haga responsable, que la vuelvan a llamar y que vuelvan a grabar todo lo que ella declaró. Si no, todo esto es una joda, muchachos. ¿Qué pasa en los tribunales de Santa Fe? ¿Qué pasa? No con estos fiscales, sino que también de fiscales, como lo hemos solicitado, ¿no cierto? La conformación de la Junta de Fiscales de la provincia, a través de los fiscales nacionales de la provincia, para que signen dos o tres fiscales en la investigación. Que hagan un trabajo muy serio y responsable acerca de la muerte de Diego Román. Bueno, ¿hay algo más? No, no, sí. El tema, Luis, Dionisio, para consultarle por esta información que teníamos en los últimos días de junio, en que el papá de Diego Román, este, se quedó constituido como querellante justamente en la causa de la muerte de Diego Román. Y sabemos que usted le planteó a la Cámara de Apelaciones el rechazo de esta decisión. ¿Cómo terminó eso? Sí, mañana tenemos, precisamente mañana tenemos a las 8.30, la audiencia por este, la apelación de la Constitución como pretenso querellante al señor Julio Román, porque lo consideramos que es una de las personas sospechadas, no solamente por nosotros, sino directamente por la familia y la hija de Juliana Román, sobre la intervención como encubridor de la muerte de Diego Román y de la responsabilidad efectuada directamente a la madrastra. Entonces, como instigadora y los autores materiales que son Valdez y Velazquez, también están identificados ahí, que lamentablemente parte de la declaración de la señora Soledad Salteño, que es prima de Liliana Salteño, no se grabó, según nos dijo la Secretaría de la Secretaría. Acá dice el 991, buen día Luis, estoy escuchando la nota, la Sociedad de Recreo exige justicia por Diego, hace dos años que nos sentimos en peligro porque hay un asesino de niños suelto en la ciudad, que la justicia esté a la altura de circunstancias de una vez por todas. Apoyamos a María, una luchadora y una mujer valiente, como pocas, los funcionarios municipales de Recreo también son responsables, al igual que Puyaro, que fueron denunciados penalmente por... ¿Usted lo denunció a Puyaro, Diego? Sí, sí. Perdón, don Dionisio. Sí, sí, sí. Nosotros hemos denunciado a los dos fiscales de homicidio, Lloria y Marti, a los dos fiscales regionales, a Dieti y a Nesier, al fiscal general, al doctor Jorge Patrini, al ex ministro de Seguridad de la provincia, al maestro Puyari, al doctor Pimpinela, por haber cambiado su versión después de que la coste lo haya prácticamente estacionado. O accionado, Marti. Cambió la versión, Pimpinela. Cambió la versión, el médico forense. Pero vos te das cuenta con lo que está diciendo el doctor Ayala. Estamos hablando... A ver, ¿cómo puede ser que tanta cantidad, supongamos, con la mejor de las intenciones, que estamos hablando de una cantidad innumerable de errores? Errores en toda la investigación. Sí, sí, sí. Desde las pericias, desde el cambio de una pericia, el cambio, el que no se preserven las pruebas de los elementos que se recolectaron en el lugar. Eso es básico. Por otro punto, han sido desarrollados en la denuncia que se ha presentado ante la Fiscalía de Asuntos Complejos, que está a cargo de la doctora Mariela Jiménez, de los cuales lo único que tenemos nosotros, como sabido, es que el código de identificación judicial, el CUID, pero después otra actividad, nunca se hizo absolutamente nada. Por lo tanto, nosotros también vamos a tratar de mover un poco a ver qué es lo que está pasando con esa denuncia. Doctor Ayala, porque tengo que terminar. ¿Terminemos bizarros? ¿Terminemos bizarros esta historia? Sí. ¿Y los perros siguen detenidos? Sí, y los perros siguen detenidos, sí. ¿Escucharon? Sí. No, increíble. ¿Cuántos perros detenidos? Yo creo que son siete. Increíble. Y los perros, porque aquí también nos está acompañando Gabriela, que es una representante de la ONG, que es muy importante el apoyo permanente que le está brindando a la familia de Dios Román. Y los perros siguen detenidos. Doctor Marchi, doctor Marchi, y los perros siguen detenidos. Doctor, ¿quién está? ¿Falistoco ahora como presidente de la Corte Suprema? Doctor Falistoco, y los perros siguen detenidos. Arieti sigue siendo el juez, porque como no habla, como nunca le conocemos la voz, doctor Arieti, y los perros siguen detenidos. Baclini sigue siendo el general, el fiscal regional de la provincia, y los perros siguen detenidos. Ah, el juez, no, claro, el regional de Rosario Serjal está preso por... Ah, claro, sí, hay algunas cosas que... Bueno, un abrazo, Dionisio, porque yo no llego. Grande, chau. No, al contrario, gracias a vos, Luisito. Y los perros siguen detenidos. Esto es histórico. Y los perros siguen detenidos. Vamos.